¡Perfecto! Aquí es un lugar al que no asistí hoy. ¿Qué? Señor Miyagi, que su sueño se vuelva realita. ¿Qué es eso? ¿Solo hay una forma de saberlo? De acuerdo, se los diré. Es mi... no es mi diploma. ¿Qué? Es una broma. Sí, Daniel San tiene sentido del humor. ¿La renta? ¿Qué esperas una broma, sí? ¡Felicidades! Un mes depósito, dos meses... Y queda suficiente para reparaciones y sabemos administrarlo. Daniel San, muchas gracias. Pero no puedo. Es para realizar su sueño, ¿por qué no? Ese dinero no era para sueño de Miyagi, era para educación universitaria. Sí, sí, lo sé, señor Miyagi, pero escúcheme, por favor. Me conozco bien. No resistiré a estar de clase en clase todo el día. Terminaría aburrido y cuando usted echaré todo a perder olvidando la escuela. Ha sido la escuela desde los cinco años. Necesito tomar un descanso. Ya no sé. Bueno, pero yo sí lo sé. Petra conmigo, acompáñenme un momento. ¿A dónde? Vamos, acompáñenme. ¿Y el pescado? El pescado nada le pasará. No irá a ninguna parte. Ya se muerto. ¡Qué momento! Ahora cruza hacia el lado de la fortuna. ¿Qué estás hablando? Es una oportunidad que llega. Está presente. Ahí en frente, miren. Aquí está. Hay espacio para estacionarse. Aquí es el medio de Miyagi. Este lugar. Sí, es este lugar. Espere a verlos de cerca. Estoy todavía. Estoy todavía. Há há. El medio de los dos.